Buenas tardes con todos. Son las cinco y trece de la tarde del día veintiséis de agosto del veinte veinticuatro. Mi saludo a la fiscalía, al doctor Vivanco, al doctor Alvisur y al doctor Barriga, al doctor Cano y al doctor Changhan, ¿No? Bien, entiendo que están presentes también varios eh ciudadanos que sobre quienes se ha requerido la prisión preventiva. Bien. ¿Alguna observación para llevar a cabo la audiencia ya doctor de fiscalía? ¿Defensas? Bien. Solamente para hacer varios anuncios, ¿Ya? Eh respecto uno, respecto a los incidentes, ¿No? Eh ya eh en verdad la la agenda está prácticamente copada que vamos a ir a trabajar creo que hasta el día viernes como los había anunciado y eh la cuestión previa se va a trabajar en primer lugar, ¿Ya? La cuestión previa ha sido planteada a ver para seguir el itinerario, ¿Ya? A ver. El día de mañana, el día de mañana, mañana es veintisiete de agosto del veinte veinticuatro habíamos quedado me parece a las once y a las cuatro de la tarde, ¿No? Bien, voy a adelantar el horario, ¿Ya? Mañana vamos a trabajar prisión preventiva desde las diez de la mañana, vamos a adelantar, ¿Ya? Diez de la mañana, para trabajar parte de la mañana, ¿Ya? Toda la mañana este tema. Solamente trabajaremos en la mañana, ¿Ya? Ya no vamos a trabajar en la tarde, pero a partir de las diez de la mañana. El veintiocho de agosto no vamos a tener sesión de prisión preventiva, pero vamos a tener una audiencia que estoy programando, que es la cuestión previa. Cuestión previa. Veintiocho de agosto ya no se haría la prisión preventiva, pero se va a ventilar el tema, claro, vinculado también a este tema, cuestión previa, lo vamos a trabajar esto a las tres de la tarde, ¿Ya? Tres de la tarde. Tres de la tarde, o sea, el día veintiocho no vamos a tener prisión preventiva, pero vamos a tener una audiencia vinculada a este tema. Hemos, estamos convocando a todas las partes, ¿No? Sí, en la cuestión previa, ¿No? Doctor, una pregunta, ¿Va a ser presencial o virtual la cuestión previa? Sí, está. En principio, todas las tutelas las vamos a trabajar de manera virtual, pero me parece que este es un tema relevante, ¿No? Este es un tema relevante, y sí voy a pedir la presencialidad, ¿Ya? De la cuestión previa, ¿Ya? Y se está convocando no solamente a quien la ha planteado, sino a todas las partes, ¿Ya? En la cuestión previa. Y también he pedido que se socialice ese escrito, la cuestión previa. ¿Sobre qué versas ha escrito doctor Chanján para, ¿Puedo alcanzar el micrófono? Solamente para tener el anuncio. Doctor Chanján. Ante todo, muy buenas tardes, magistrados. Buenas tardes, señores representantes del Ministerio Público, colegas presentes, a las personas que se cuentan presentes en esta audiencia. Señor magistrado, mi escrito de cuestión previa está referido a al requerimiento de presión preventiva, pasándose a que los argumentos y fundamentos por el cual se requiere la presión preventiva no encaja a la nueva tipicidad regulada en el artículo tres diecisiete en la modificación última que ha sufrido el código penal. Esa es la cuestión previa. No voy a hacer ningún comentario, solamente traslado a la fiscalía y se va a socializar con todas las partes, ¿Ya? Para poder ventilar ese día ese tema, ¿Sí? Entonces, yo estoy liberando fecha, como se ha planteado de manera urgente, la cuestión previa, y atendiendo que el doctor Barriga ha cedido su, ¿No? El turno que le correspondía, y como es un tema que atanea a todos, veintiocho de agosto a las tres de la tarde. Sigamos. Jueves, vamos a llegar el jueves, veintinueve de agosto del veinte veinticuatro. El veinte veinti 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 veintinueve de agosto vamos a ventilar una vinculado también entiendo a una declinatoria de competencia, ¿Ya? Declinatoria de competencia que ha planteado la defensa técnica de Mateo Castañeda. ¿Correcto, doctor Barriga? ¿Sobre qué para hacer el adelanto solamente? Se va a ventilar el incidente aparte. Por favor, el micrófono al doctor Barriga. Solamente un adelanto sobre lo que va a ser materia de su pedido. Sobre el hecho seis, señor, pues, se va a una primera. Una declinatoria. Después se ha ampliado también. Ya, pero ese tema se va a ventilar declinatoria. Eso se va a ventilar, ya no vamos a ventilar prisión preventiva, pero el veintinueve de agosto, el veinte veinticuatro, esto lo vamos a ventilar a las cinco de la tarde, o sea, en vez de la prisión, va a ir eso. Y como es un asunto que atañe solamente, ¿a quién atañe, doctor? ¿Solamente a su patrocinador? Sí, a mi patrocinador. Solamente en todo caso vamos a citar a su patrocinador, ¿ya? Presencial también, ¿ya? Porque es un tema de declinatoria. El resto sí ya voy a ir programando ya, este, de manera virtual. Solamente para ir anunciando, ya hay un cronograma de trabajo. Tres de septiembre, diez y treinta, una tutela, eso sí va a ser día virtual. Tres de septiembre también a las doce, de Mateo Castañeda, diez de septiembre, nueve de la mañana, veintinueve de septiembre, es el veintinueve de agosto, ¿no? Ah, veintinueve de agosto, ya está programado nueve de la mañana, y la admisión de diligencias sumariales, ¿eso quién lo ha planteado? Mateo Castañeda. Diez de octubre, nueve de la mañana, tutela, el incidente doce, diez de octubre a las diez y treinta, el incidente catorce, tutela de Mateo Castañeda. Improcedencia de acción, diez de octubre del veinte, veinticuatro, once y treinta, incidente veintitrés. Doctor, ¿no? Doctor, ¿podría, por favor, repetirlo? Para notarlo, por favor, gracias. Improcedencia de acción. Improcedencia de acción, diez de octubre del veinte, veinticuatro, a las once y treinta. De Mateo Castañeda, el incidente diecisiete, quince de octubre del veinte, veinticuatro, nueve de la mañana. Y en admisión de diligencias sumariales también de Mateo Castañeda, quince de octubre del veinte, veinticuatro, once de la mañana. Incidente veintidós, ¿ya? Bien. ¿Los escritos han socializado ya todo? Sí, señor magistrado, bien, la Cedrive. Bien. Vamos a continuar. El día de hoy no vamos a trabajar mucho tiempo, solamente una parte, porque estoy liberando espacio precisamente para el día de mañana, porque hoy día he trabajado interoceánica, ¿ya? Así es que vamos a optimizar los tiempos. ¿Algo más que decir, por favor, fiscal defensas? Eh, doctor, doctor, sí, en en caso de de la defensa de Ortiz Marreros, quería eh, consignar un interconsulta y a la vez solicitarle el permiso que en el transcurso de de esta audiencia den un alegato final. ¿A qué hora tiene, doctor? Eh, en unos quince minutos. No tengo problema, doctor, si desea puede salir y volver, no tengo problema. Gracias, doctor. ¿Sí? Bien, no se preocupen. ¿Quién es su interconsulta? ¿Ya está acreditado? No, todavía no. Está por por. No, está acá, está acá presente. Ya, por favor, para que se acredite. Brevemente, ¿ya? Adelante, especialista audiencia. Sí. Muy buenas tardes todos los presidentes, señores fiscales, y los abogados. Por parte de la defensa del señor, este, Jorge Luis Ortiz, eh, lo voy a Carlos Luis Martín Borrero García, con registro CAL sesenta seis siete siete, y lo hemos y los demás datos consignados en auto, señor magistrado. Bien, vamos a continuar, vamos a trabajar mucho tiempo hoy día, vamos a trabajar alrededor de una hora nada más, porque mañana estoy liberando tiempo. Sí, diga, doctor. Por favor, si me permite, también quiero interconsulta, por favor. Por favor, adelante. Buenas tardes, señoría, buenas tardes con todos los presentes, Gustavo Andrés Reyes Acosta, con registro del colegio de abogados de Lima, treinta y nueve mil cuatrocientos veintidós, interconsulta del 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 doctor Carlos. Gracias. Bien, el motivo por el cual estoy instalando esta este momento es porque he estado trabajando control de requerimiento mixto, caso interoceánica, tramo cuatro, caso de Alejandro Toledo, ¿ya? Tramo cuatro, en el caso de Camaro y Correa. Por eso que, eh, 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 destinado para esta hora la audiencia. Bien. Eh, señor juez, igual, eh, en el mismo sentido, eh, al finalizar la audiencia el día viernes, eh, usted había evaluado el hecho, bueno, fiscalía ha solicitado evaluar el hecho de de los audios en relación a una transcripción que presentó el día viernes. Eh, queríamos saber si es que esos audios se nos van a proporcionar para que nosotros de acuerdo a los márgenes de ley poder. Simplemente voy a trasladar ya para no. Por favor. Ha habido respuesta todavía fiscal. Sí, eh, bueno, disculpas del caso, buenas tardes a todos los presentes. Señor magistrado, el día viernes nosotros en el despacho ya hemos cursado ya el trámite correspondiente, recordando a la defensa que este audio pertenece a un cuaderno de colaboración eficaz, por lo que hemos tenido que seguir el trámite respectivo, eh, hemos oficiado ya. No le digo. Para abreviar, no le, no pretendo decirle si se lo va a conceder o no. Por lo menos, ¿cuándo le va a dar una respuesta? Lo que pretende. Estamos a la espera de lo que nos responde la oficina de peritajes, doctor, porque como nosotros lo hemos eh almacenado en un dispositivo digital. ¿Para cuándo se lo puede dar aproximadamente, doctora? Ya no está bajo nuestro control porque tenemos que eh pedir, bueno, ya hemos solicitado la intervención de un perito para para hacer una copia asegurada y poder proporcionar. ¿No puede dar ese dato mañana, doctora, por favor, si fuese tan amable? Vamos a hacer las gestiones, sí, doctor. Porque se lo he pedido el día viernes. Sí. Bien. Un pedido similar, desde veinticinco de mayo, que me pedo unos audios, de agentes encubiertos, y mayo, junio, julio, agosto. Ya. Bien. Vamos a continuar, ¿ya? ¿Algo más? Eh, no, nada más. Por favor, vamos a optimizar el tiempo, ¿ya? Por favor. Adelante, doctora. Gracias, señor magistrado. ¿Dónde se ha quedado para poder retomar? Sí, claro. Adelante. Eh, respecto al requerimiento de prisión preventiva, eh, nos hemos quedado, señor magistrado, en el folio número noventa y cinco, en el hecho cuatro. Folio noventa y cinco. Noventa y cinco, ¿no? Sí, correcto, señor magistrado. Adelante. Siga, por favor. Sí. Eh, de manera sucinta, señor magistrado, conforme ya hemos venido indicando en este hecho cuatro, correspondería a influencias ilícitas de parte de esta organización criminal liderada por el señor Huygberto Nicanor Boluarte Segarra, respecto a otras entidades del estado que no corresponden a la dirección general de gobierno del interior, y nos estamos refiriendo a Provías y también a IPD. La sesión anterior hemos explicado lo que corresponde a estas influencias dentro de Provías descentralizado, y hoy estuvo pendiente concluir con lo que corresponde al Instituto Peruano del Deporte, adscrito al Ministerio de Educación. Eh, en ese sentido, eh, hay que recordar que con fecha nueve de febrero del dos mil veintitrés se designó, mediante estas coordinaciones presuntamente ilícitas, al señor Guido Flores Marchand, quien fue captado por el mando medio regional Víctor Hugo Torres Merino, bajo indicación del presunto líder, Huygberto Nicanor Boluarte Segarra, y para efectos de, eh, darle contenido y contexto a lo que correspondió a este poder de Víctor Hugo Torres Merino trasladado por el líder Nicanor Boluarte Segarra, nosotros hemos podido extraer, y queremos presentarlo ante su judicatura, lo que corresponde a un extracto del acta de apertura de la crado, verificación, visualización de contenido de información, de dividiar, transcripción, y lacrado de fecha veinte de agosto del dos mil veinticuatro, donde un testigo de nombre Rogelio Benjamín Cuba Santiago nos ha proporcionado de manera voluntaria unos audios donde él perteneciendo a una reunión ha, de manera libre, eh, ha grabado estas, eh, esta reunión sostenida en el club departamental Apurima, con los participantes Teodoro Berrusurita, como persona uno, eh, la persona dos, Rogelio Cuba Santiago, la persona tres, Víctor Hugo Torres Merino, y la persona cinco, Marlon Aguirre Ramos, quien en su momento también tuvo una reunión con el señor Jorge Luis Ortiz Marreros, en las afueras del Ministerio del Interior, para efectos de asumir una subprefectura. En ese sentido, ya hemos identificado, ya está en color rojo, ya los personajes, ya de esta interlocución, Víctor Hugo Torres Merino señala, es lo que me he enterado hoy día, hoy día he tenido una reunión con gente de como se dice, peso pesado del IPD, he tenido una reunión con cuatro personas claves, y mañana voy a tener con otras, con cuatro otras personas más, y estamos viendo que la, hay una coordinación regional, y ver quién pone, nosotros ponemos nuestra gente, no me dice, la región pone la terna. Recordar, señor magistrado, que esta reunión es del primero de febrero del año dos mil veintitrés, y la designación de Guido Flores Marchand fue ocho días después. Teodoro Berrusurita responde, no, responde que conversar con la región, ustedes, no, Víctor Hugo Torres Merino, no, es cuestión de que hable con el gobernador regional, no más. Teodoro Berrus, perfecto, Torres Merino responde, yo le escribo por otro lado, porque la que me paga es el IPD. Una persona que no se ha identificado, pero que hemos denominado persona cuatro, dice, claro, al final es acá, deciden, Torres Merino, entonces no, no funciona, no funciona, entonces mandan la terna y acá se decide, ¿por qué? ¿para qué? A veces lo que pasa es que Huancayo es cuna de deportistas en atletismo. Teodoro Berrusurita menciona atletismo de fondo y continúa Torres Merino y por ahí, imagínate, pongan en la terna una pata deportista calificado, Marlon Ramos, claro, y Víctor Hugo Torres Merino continúa. Ahí no puede ser nada, pues no, el pata es profesional, de repente y pum, ¿no? Para que maneje el deporte, porque tiene estos méritos, por más que quisieras eso, pero hay coordinaciones técnicas, hay coordinaciones administrativas, entonces, o sea, hay, hay puestos ahí, eso sí, nosotros lo ponemos. Teodoro Berrus responde, claro, Víctor Hugo Torres Merino menciona, no, no, el presidente no, no, yo pongo, no, no aguanta, eso va de acá, hay coordinadores técnicos, hay coordinadores administrativos, hay especialistas, pues hay, hay que agarrarnos, chicos, ha sido un gusto. Lo que acá, señor magistrado, en este último extracto que hemos mencionado, claramente Torres Merino menciona, el presidente no, yo pongo, y eso fue lo que en los hechos nosotros hemos descrito, claramente, que ha sido Víctor Hugo Torres Merino, quien por orden de Nicanor Boluarte, captó a una persona de confianza para que ocupe el cargo de presidente del IPD, siendo Guido Flores Marchand. Seguidamente, Teodoro Berrus responde, espero que haya buenas noticias, pues Víctor. Una voz femenina interviene, estoy, estoy pidiendo mi Uber, espérame un rato. Teodoro Berrus agrega, entonces, hay, hay esa tema, hay que manejarlo no más, pues, no nos queda otra. Marlon Aguirre indica, ¿para cuándo será, mister? Disculpe la confianza. Y Torres Merino menciona algo muy interesante, yo no puedo, este, decirte, recién vamos a ingresar al IPD, recién vamos a mapear, recién vamos a ver, puede ser unos diez días, quince días, no es rápido, hace un mes estaban, ¿con cuánto tiempo estaba tu resolución? Hace un mes. Persona cinco, que es Marlon Ramírez, menciona un mes. Antes de continuar, señor magistrado, acá vemos que Víctor Hugo Torres Merino ya vaticinaba que en un aproximado de diez días iban a ingresar recién al IPD, lo que se condice finalmente, porque esta es una reunión del primero de febrero del dos mil veintitrés, y finalmente, mediante resolución número cero cero cinco guión dos mil veintitrés, es Guido Flores Marchand designado como presidente del IPD. Y Torres Merino agrega, tú lo sabes, pues, porque son caprichos también de arriba, lo que pasa es que yo no he permitido hacer su mañosería a ese pata de unagi, un tal Jorge Ortiz, hablo peste, hablo peste mía, que yo estoy haciendo lo que quiero, demuéstrame que yo haya negociado por ahí. Yo ya sabes que lo máximo que saco es un almuerzo, eso no es pecado, para estos han estado, pero estos han estado negociando en sus reuniones. Entonces, cuando, cuando vean que no sale su nombre, oe, compare, te he pagado a ti para ser prefecto ocho mil soles y no estoy. ¿Qué iba a decir? Que habla con Víctor Torres, ¿no? Entonces, esos negociados han estado haciendo, bueno, el que se deje estafar, se deje estafar. No puede ser eso, es como un puesto de trabajo, te estafa, te estafa. Teodoro Berrú responde, y Ortiz es estable. Haciendo alusión a Jorge Luis Ortiz Marreros y Víctor Hugo Torres Merino, finalmente en este extracto, menciona, no, el pata lo han puesto ahí con cargo político, sino que el pata ha querido negociar en Cajamarca. Y ya hicimos un cálculo, más o menos de setecientos mil soles de coima en Cajamarca. El prefecto valía, ¿cuánto? Ocho mil. Su prefecto valía cinco mil, un buen distinto valía dos mil. Si tú sumas Cajamarca, se va a salir esa cantidad de plata. Mejor, imagínate con todo el Perú, no me voy, me voy a Isla Caimán. Esto, señor magistrado, hemos creído pertinente poder mostrarlo en la judicatura, porque engloba lo que correspondía ya a las coordinaciones y a la seguridad que tenía Víctor Hugo Torres Merino, de que efectivamente bajo sus gestiones como mando medio, se iba a designar a Guido Flores Marchand en el cargo de presidente del IPD, y que a través de ello podían controlar las contrataciones de esta institución, o como bien el mencionado, iban a entrar al IPD. Esto es así, señor magistrado, que conforme ya lo hemos indicado en el folio número noventa y cinco, hasta el folio número noventa y, perdón, número ciento uno, hemos detectado ocho personas, hasta el momento, que habrían sido contratadas como contraprestación por la designación de Guido Flores Marchand, y estas personas, señor magistrado, han sido debidamente identificadas por el aspirante colaborador eficaz, Víctor Hugo Torres Merino, como aquellos que habrían sido beneficiados. En primer lugar, señor magistrado, lo que estamos viendo en pantalla, corresponde a las contrataciones por órdenes de servicio de la ciudadana Pani Huamán Huamán, con RUC 10 45 28 666 96, aclarando que toda esta información que vamos a mostrar respecto a estas contrataciones, forman parte de, por transparencia pública, forman parte de información de acceso público, que inclusive lo podemos encontrar en plataformas del estado de proveedores. Entonces, tal es así, podemos observar de una lectura de abajo hacia arriba, que desde el 25 de agosto del 2023 hasta el 7 de febrero del 2024, esta persona ha sido beneficiada, perdón, desde el 24 de julio del 2023 hasta el 7 de febrero del 2024, esta persona habría sido beneficiada con tres órdenes de servicio a favor del Instituto peruano del deporte. La primera orden de servicio, si leemos de abajo hacia arriba, de data 24 de julio del 2023, con el servicio especializado, seguimiento financiero y presupuestal para la oficina de gerencia, con un monto de 9 mil soles. Seguidamente, el 25 de agosto del 2023, vuelve a ser Fanny Huamán Huamán beneficiada con una orden de servicio de 15 mil soles. Y finalmente, el 7 de febrero del 2024, es beneficiada con una orden de servicio de 21 mil soles, también, por supuesto, para el IPD, pero esta vez para realizar el procesamiento de información de legajos de los servidores del IPD que administra. Otra persona beneficiada, señor magistrado, ha sido la persona de Noemí Guerra Donato, con RUC número 101893377, ella con una orden de servicio de fecha 7 de febrero del 2024, por un monto de 12 mil soles, para que efectúe el servicio de diagnóstico de los espacios para la entidad IPD. En tercer lugar, tenemos a la persona de Carlos Rivera Guaitaia Flores, perdón, Carlos Fernando Rivera Guaitaia, quien, señor magistrado, y este es un dato muy importante, sería cuñado del aspirante colaborador eficaz, Víctor Hugo Torres Merino. Esta persona ha tenido a su favor tres órdenes de servicio, la primera del 25 de agosto del 2023, por un monto de 5 mil 500 soles, para que realice el servicio de capacitación de los cursos de normas de tránsito y de manejo a conductores. Luego, el 13 de octubre del 2023, vuelve a ser beneficiado con una orden de servicio por el monto total de 16 mil 500 soles, para que efectúe una contratación de una persona natural para brindar el servicio de análisis sobre la implementación dentro del Instituto Peruano del Deporte. Y finalmente, el 13 de febrero del 2024, llega a ser otra vez beneficiado con una orden de servicio por el monto de 13 mil soles, para que realice un análisis, evaluación técnica a favor del IPD. Seguidamente, también se habría beneficiado a la persona de Ángela Mari Negro Casimiro, con RUC 10 10 58 86 11 15, con cuatro órdenes de servicio. La primera orden de servicio, con fecha 13 de septiembre del 2023, para que realice el servicio de análisis de gestión de cobranza de deuda para la tesorería dentro del IPD, por el monto de 10 mil soles. También, con fecha 27 de noviembre del 2023, llega a ser esta persona nuevamente beneficiada para realizar el servicio administrativo contable para el control y verificación de liquidaciones dentro del IPD, por el monto de 5 mil soles. Luego, el 24 de enero del 2024, se le otorga una orden de servicio para la gestión de cobranza de deudas, análisis, facturación, ingresos de Lima, por el monto de 19 mil 500 soles. Y finalmente, respecto a esta proveedora, el 26 de abril del 2024, es decir, hace unos cuantos meses, se le vuelve a beneficiar por una orden de servicio de 5 mil 500 soles para que efectúe la gestión de cobranza administrativa, control y reporte de las cuentas por cobrar relacionadas a la sede central. También tenemos el beneficio como contraprestación de esta designación de Guido Flores Marchand, que fue finalmente el condicionamiento que se le impuso esta presunta organización criminal para que ocupe este cargo. Tenemos la contratación de Natalia Andrea Herrera Mendoza con RUC número 10 74 61 19 301, a quien también se le habría beneficiado con cuatro órdenes de servicio. La primera, si hacemos una lectura de abajo hacia arriba, de fecha 19 de septiembre del año 2023, por el monto de 3 mil soles para realizar un análisis de procesos administrativos. Seguidamente, el 20 de octubre del año 2023, se le vuelve a beneficiar, es decir, con un mes siguiente, por una orden también por tres mil soles para que vuelva a realizar el mismo servicio de análisis de procesos administrativos dentro del IPD. Luego, el 4 de diciembre del año 2023, se le beneficia con una orden de servicio por tres mil quinientos soles para efectuar nuevamente un análisis de los procesos administrativos. Y este año, el 2 de febrero del 2024, ahora ya por una orden un poco más cuantiosa, ya de ocho mil soles, también se le vuelve a contratar para actividades administrativas. Señor magistrado, en mayo del 2023, se beneficia a uno de los miembros de la organización criminal, Edwin Ugartenina, recordando que esta persona ha sido el titular, el personero legal titular del partido Ciudadanos por el Perú, por indicación del señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra, como lo hemos venido mencionando. Esta persona, este investigado, habría sido también beneficiado dentro del IPD, específicamente el 8 de mayo del 2024, donde se elegirá a su favor una orden de servicio para realizar la asistencia legal de contratos y convenios para la oficina general del Instituto Peruano del Deporte, por un monto de 27 mil soles. Siendo así, señor magistrado, hemos observado aproximadamente, bueno, hubo ocho personas a las que habrían sido, las que habrían sido finalmente beneficiadas, personas de confianza, personas que habrían apoyado en su momento a la campaña de la señora Dinercilia Boluarte Segarra, en el año 2021, y tenemos también a un familiar directo de Víctor Hugo Torres Merino y a un investigado, Edwin Ugartenina, y personero legal del Partido Ciudadanos por el Perú. Tal es así, el 9 de septiembre del año 2023, aproximadamente, Víctor Hugo Torres Merino, por iniciativa y orden de Huygberto Nicanor Boluarte Segarra, organizó un evento fachada, el evento en el club Lautenis, denominado Encuentro de Confraternidad Ciudadana, donde se recaudarían aproximadamente, como lo hemos mencionado en el hecho anterior, pero nuevamente es importante recalcarlo, un aproximado de 52 mil soles, como fondos para la inscripción del Partido Político Ciudadanos por el Perú, de dinero que iba a ser destinado y distribuido para los gastos de inscripción de ante el Jurado Nacional de Elecciones. Este evento, un evento fachada, el que correspondía a la venta de polladas, con el costo de tarjeta individual de 50 soles, podría parecer un evento cotidiano, pero, ¿dónde está, señor magistrado, ese contenido, ese reproche, que forma parte también de nuestros hechos en el hecho 4? En el sentido de que Nicanor Boluarte Segarra daba la orden a Víctor Hugo Torres Merino de que obligatoriamente los funcionarios beneficiados por esta o presunta organización criminal tenían que apoyar en este evento. Y en el caso del señor Guido Flores Marchand, esto tampoco le fue ajeno. Tal es así que Víctor Hugo Torres Merino, que también lo ha aceptado en sus declaraciones, en el marco de su procedimiento de colaboración eficaz, indicó que al nombrado presidente del IPD, Guido Flores Marchand, le combinó que comprara 10 tarjetas. Es decir, a que diera un monto aproximado o un monto certero de 500 soles, eso en lo que le correspondía a él como parte de sus condicionamientos para continuar en el cargo y como retribución también por el cargo asignado el 9 de febrero del año 2023. Eso es lo que corresponde, señor magistrado, como los hechos concomitantes. Si bien es cierto, a la fecha el señor Guido Flores Marchand ya no pertenece al Instituto Peruano del Deporte, por cuanto, mediante resolución suprema número 009-2024 del 21 de junio de este mismo año, habría sido, se le habría aceptado su renuncia al cargo de presidente del IPD. No obstante, ello no quiere decir que los hechos que nosotros consideramos que tienen un carácter delictuoso no se hayan consumado. Finalmente, correspondería pues ya a un acto administrativo que habría dejado ya sin efecto su designación, pero puntualizando que habrían sido varias las personas que fueron finalmente beneficiadas en el marco de esta designación del señor Guido Flores Marchand. Señor magistrado, quisiéramos dejar un paréntesis para que nos conceda la oportunidad de poder exponer lo que corresponde a la aplicación del control difuso, dándole la palabra al fiscal provincial Carlos Ordaya, si es que su judicatura nos lo permite. Este sello, por favor, quisiera que me precise unos datos. Tiene que ver con, a ver, usted ha indicado que se ha detectado a ocho personas que han sido contratadas como contraprestación, es decir, se habría colocado, de acuerdo al hecho cuatro, a esta persona, ha ido... Guido Flores Marchand, señor magistrado. Ha ido Flores Marchand como presidente del IPD, y como contraprestación tenía que proceder al nombramiento o a la contratación de varias personas. Correcto. Usted indicó ocho. Yo he estado anotando y tengo solamente a seis personas que usted ha mencionado, salvo que sean seis nada más. ¿Se puede precisar, por favor, ese dato? Sí, señor magistrado. Corrijo en la numeración, son siete las personas. Son siete, ¿a mí puede solamente mencionar los nombres para hacer el seguimiento? Claro. Fanny Huamán Huamán, Isabel Villegas Salazar. Fanny Huamán Huamán, ¿no? Sí, Fanny Huamán Huamán, Isabel Villegas Salazar. Fanny Huamán Huamán, ¿cuántas órdenes de servicio tiene? Tres, señor magistrado. Ya, tres órdenes de servicio. Siguiente. Isabel Villegas Salazar. Dos. Tres órdenes de servicio. Noemi Guerra Donato. Tercera contratada. Una orden de servicio. También está la persona de Carlos Fernando Rivera Guaitaia. Él ha sido beneficiado con tres órdenes de servicio. Cuarto contratado. Cuarto contratado. Quinta contratada, Ángela Mari Negro. Ángela Mari Negro. Cuatro órdenes de servicio, ¿no? Siguiente. Sí. Ya, a Nathalie Andrea Herrera Mendoza, también con cuatro órdenes de servicio. Y Edwin Ugartenina, ¿no? Y Edwin Ugartenina con una sola orden de servicio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Sí. Adelante. Bien. Como yo le indiqué, usted es quien diseña su metodología, ¿ya? De exposición. Adelante. Solamente va a trabajar una parte, como le dije, vamos a trabajar solamente una hora el día de hoy. Y mañana estoy ya, este, liberando más agendas para trabajar esto. Adelante, señor juez. Gracias, señor juez. Abogados, los investigados. Muy buenas tardes. El día de hoy, continuando con esta audiencia para el Ministerio Público, es muy importante ya determinar sobre el cuestionamiento de la norma 3208, que ha sido modificado el 8 de agosto, dos días después de haberse presentado este requerimiento de prisión preventiva. Señor magistrado y abogados de los investigados, con el debido respeto, voy a dirigirme y voy a acreditar que esta norma adolece de vicios de inconstitucionalidad, tanto de fondo y tanto de forma. Y nosotros, como Ministerio Público, recurrimos a su judicatura, bajo el amparo del artículo 138 de la Constitución, asimismo, bajo el amparo de que el juzgado, de que el juez cuenta con el principio de independencia, a fin de que se inaplique al caso concreto, ojo, al caso concreto, es decir, al caso que se está traiendo aquí a su judicatura mediante este requerimiento de prisión preventiva. Y asimismo, señor juez, es un pedido de control difuso convencional, por las siguientes razones que voy a señalar. En primer lugar, he traído, yo, quizás no le quería introducir, tenemos toda la transcripción que ha sido el debate del proyecto de ley, que es materia de cuestión que conlleva... Señor fiscal, prometo no interrumpirlo, solamente para tomar nota, usted lo que está planteando es control difuso convencional. Sí, señor magistrado. Para tener en claro, porque hay varios controles difusos, hay controles difuso constitucionales, usted está planteando el control difuso convencional, solamente cito lo que está planteando. Sí, doctor. Prosiga, por favor. Entonces, el proyecto de ley 59-81-2023 fue presentado ya en el año 2023 por el congresista Valdemar Serrón Rojas del Partido Perú Libre. Sin embargo, en este año se activó este proyecto del proyecto de ley, teniendo tres secuencias que ha conllevado, y me estoy refiriendo a su cuestión de fondo. El dictamen que se presenta ante la Comisión de Justicia, con fecha 14 de mayo de 2024, es un dictamen que en ningún momento establecía la modificación de la palabra para promover, y mucho menos, de otros términos, como por ejemplo, obtener un beneficio económico y respecto también a la penalidad de los seis años. Entonces, sobre este proyecto de ley, hubo tres textos suscriptorios. El primero, que ingresó el 29 de mayo del año 2024, en la cual también no hay modificación a este dictamen. Seguidamente, señor magistrado, el 30 de mayo de 2024, es decir, al día siguiente, se presenta un segundo texto sustitutorio, donde que tampoco no se modifica. Y vamos al tercero, que sorprendentemente todo lo que ha sido modificado y ha sido ya promulgado con la ley 32.108, se aprueba. Sin embargo, señor magistrado, teniendo en cuenta el reglamento del Congreso, me voy a señalar y me voy a remitir, perdón, a los artículos 70, 73, 78 del propio reglamento de la Constitución. Si analizamos el artículo 70 del propio reglamento del Congreso de la Constitución, nos señala lo siguiente. Los dictámenes son los documentos que contienen una exposición documentada, precisa y clara de los estudios que realizan las comisiones sobre las proposiciones de ley y resolución legislativa, que son sometidas a su conocimiento, además de las conclusiones y recomendaciones derivadas de dicho estudio. Es decir, había un dictamen cuando se presentó ese proyecto de ley. Sin embargo, no hubo otro predictamen, solamente textos sustitutorios que modifican la génesis de este proyecto de ley. Entonces, ya remitiéndonos al artículo 73 sobre el procedimiento legislativo, si nosotros también nos remitimos al artículo 193, numeral 3 de la Constitución, nos habla sobre el debido proceso. Y el debido proceso también implica en el ámbito parlamentario. Es donde ahí nos dice, el procedimiento legislativo es lo siguiente. Uno, iniciativa legislativa, estudio de comisiones, publicación de los dictámenes, debate en el pleno, aprobación de doble votación y promulgación. Entonces, señor magistrado, yo voy a dejar estos documentos para que usted lo pueda analizar en su debido momento, para que pueda ver y también correr traslado a las partes si lo considera conveniente. Hay efectos de establecer de que este procedimiento parlamentario no se respetó, por cuanto este dictamen no se debatió al momento de promulgarse esta norma. ¿Qué dice el artículo 78 del mismo reglamento del Congreso? Entonces, no se puede debatir ningún proyecto de ley que no tenga dictamen, ni ningún dictamen que no haya sido publicado en el portal del Congreso. Es decir, el Congreso, la Comisión Permanente, habría violado su propio reglamento y se habría emitido el 8 de agosto esta ley sin ningún debate alguno. Y es más, es falso cuando el señor Américo González Castillo, del Partido Perú Libre, también investigado con varios denuncios en el Ministerio Público, señala que el texto sustitutorio presentado es atendiendo a las observaciones de técnica legislativa, así mismo como el consenso de bancadas que no altera el sentido del dictamen original. En consecuencia, se pone a disposición de los señores congresistas. Es falso. Por cuanto, si nosotros nos remitimos al dictamen del proyecto de ley 59-81 del 2023, presentado por el señor Valdemar Serrón Rojas, esto ha sido modificado, pero nunca ha sido debatido. Lo cual, en este aspecto, no solamente se habría vulnerado o violado el artículo 70-73, sino principalmente el artículo 78, porque no hay ningún dictamen que se promulgó. Y es más, señor magistrado, si nosotros nos remitimos a los debates del miércoles 29 de mayo del año 2024, a los debates del jueves del 30 de mayo del 2024 y del 4 de julio del año 2024, el tercer debate sobre esta norma, si nosotros vemos en la tercera que ha sido debatido, incluso con participaciones de congresistas, como por ejemplo, textualmente, lo voy a leer, a efectos de poder tener en cuenta, como el congresista Valer Pinto, Luque Ibarra, asimismo, Susel Paredes, ya advertían que esta norma iba a favorecer a las organizaciones de crimen organizado, ¿no? Y lo más resaltante, señor magistrado, aquí el señor presidente Valer Pinto señala que esta norma, ¿no? Esto lo dice la transcripción, va a favorecer a Dina Boluarte, en todas las investigaciones que estaban llevando en su contra, y por ende a su hermana. norma que no fue promulgada, que mejor dicho, norma que no fue observada por el Ejecutivo coincidentemente, entonces, señor magistrado, lo más resaltante, hablando ya del fondo de esta norma, es de que no se ha respetado el debido proceso parlamentario y se haya promulgado una norma que no ha sido debatido en su dictamen. Ahora, respecto a su forma, señor magistrado, es un poder deber que ustedes, los jueces, bajo ese principio de independencia, ese poder que les ha facultado a la Constitución, y aplicar ese control de constitucionalidad, también a la convencionalidad, de que esta norma transgrede flagrantemente, tanto las convenciones internacionales y la misma Constitución. Si nosotros nos remitimos a la Constitución, señor magistrado, ¿qué señala el artículo 44 de la Constitución? ¿Qué señala el artículo 38 de la Constitución? Los deberes que tenemos nosotros para honrar la Constitución y defender a nuestra patria. Y si nos remitimos al artículo 44, la Constitución nos establece que nosotros tenemos que garantizar ese derecho a la tranquilidad y la defensa nacional del Estado. Ahora, como derecho fundamental que se vulneraría si nosotros vamos a aplicar esta ley, para el caso concreto, conllevaría una impunidad. Asimismo, se afectaría el derecho a la tranquilidad pública, señalados en el artículo 2, inciso 22, como un derecho fundamental. Y es más, señor magistrado, si nosotros nos remitimos a la Convención de Palermo, la Convención de Palermo, en su artículo 34, nos señala que un Estado que ha firmado y que ha ratificado la Convención pueda otorgar normas que favorecen a las organizaciones de criminalidad organizada. Muy por el contrario, te dicen, incluso textualmente, que el Estado está facultado para imponer normas severas para luchar con este fragelo a nivel nacional, a nivel internacional. Entonces, aquí hay una obligación por parte del Estado peruano de cumplir con los tratados internacionales ya, por cuanto han sido ratificados, ya han sido incorporados a la legislación nacional a través del artículo 55, 202, numeral 4, la cuarta disposición y última transitoria de la Constitución Política, que nos señala que este tratado, la Convención de Palermo específicamente, tiene el rango de ley. Asimismo, señor magistrado, para el caso concreto, nosotros estamos ante una presunta comisión de delitos que se han venido desarrollando, que no solamente se han afectado uno u otro derecho en sí, sino que hay múltiples hechos que ha conllevado, que se va a señalar en estos cinco hechos, que habría conllevado de que esta presunta organización criminal habría ejecutado, incluso, se habría servido del presupuesto del Estado para poder formar este partido político. Es decir, utilizar recursos económicos, porque ese es el trabajo de los prefectos y subprefectos que sale de nuestro bolsillo, de nuestro horario estatal, para que estos, dentro de su horario, puedan buscar firmas y puedan buscar afiliados. Hoy en día, que esta norma tiene una connotación peculiar porque ha sido redactado y ha sido elaborado para un sector que está siendo investigado por delitos graves de organizaciones criminales, por tener vínculos con organizaciones criminales. Porque después de la promulgación de esta norma, señor magistrado, se han presentado requerimientos de sobreseguimiento, se han presentado improcedencias de acción y eso ha sido una finalidad específicamente que buscaba un sector del Parlamento que no tiene ni siquiera una aprobación del 5% a nivel nacional de un Congreso, de un poder que lamentablemente no tiene legitimidad, salvo excepciones de algunos congresistas que merecen el respeto. Y señalo lo siguiente, ¿quiénes aprobaron con esos 12 votos este proyecto de ley? Es el señor Valdemar Cerrón Rojas, la señora por la Porta Latino, Ábalos, Perú Libre, Mita, Alanoca, Perú Libre, Montalbo Cubas, Perú Libre, Luna Galvez, Podemos Perú, investigado también por lavado de activos, Vázquez Vela, del Bloque Magisterial, Paredes González, Bloque Magisterial, Montoya Manrique, Cueto Acervi, Chirinos Venegas, Alcarrás Agüero, Ugarte Mamani, 12 congresistas que siempre han sido cuestionados por estar vinculados a diferentes organizaciones criminales. Y específicamente, aquí hay un interés de que efectivamente todos los casos por investigaciones contra organizaciones criminales se quiebren o se vayan abajo por cuanto el señor Vladimir Cerrón, como es de conocimiento público, hoy en día prófugo, más de 300 días sin ser ubicado. Entonces, aquí hay una finalidad, señor magistrado, y eso no podemos permitir. Usted tiene el poder de ver, el poder de ver de aplicar este control difuso más que nada porque la Constitución le ha otorgado este poder, señor magistrado. Hoy en día estamos en un Estado constitucional de derecho, no estamos en un Estado legislativo o un Estado legal donde que predominaba la ley. Entonces, señor magistrado, nosotros recurrimos a su judicatura, no solamente porque ya el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, lo ha señalado en su debido momento, que el control constitucional es una facultad que tienen todos los jueces. Y así lo ha establecido, por ejemplo, en los expedientes 21-32-2008, proceso de amparo, 03-74-2017, proceso de amparo, 29-70-2019, proceso de avias corpus. Es decir, hay una reiterada jurisprudencia donde el Tribunal Constitucional ya ha aplicado con ciertos criterios. ¿Y cuáles son los criterios, señor magistrado? Voy a señalar lo siguiente. Verificación de la existencia de una norma autoaplicativa o que el objeto de la impugnación sea un acto que constituya la aplicación de una norma considerada inconstitucional. Aquí la norma ya está vigente. Ya está vigente y su, sus efectos podría conllevar a una amenaza que conllevar a una impunidad de ciertos delitos. Segundo, relevancia del control de la ley respecto a la solución del caso. La norma es muy relevante para este caso porque se está pidiendo una prisión preventiva de 36 meses por delitos graves y no nos equivoquemos, señor magistrado, de que hoy en día eso también ya ha sido establecido en el acuerdo plenario 1-2017 que se tiene una 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 cultura o se normaliza los hechos criminales en la sociedad por cuanto se dice que un funcionario o un político no puede cometer delitos. Cuando, por ejemplo, también se tienen en cuenta los antecedentes de este proyecto de ley, ¿quiénes asisten? Asisten abogados, especialistas que siempre han tenido, no han sido neutros en sus opiniones ante los diversos medios de comunicación. Yo muy poco escucho de las noticias, sin embargo, hay muy buenos juristas que efectivamente son neutros. Pero los que han ido como especialistas siempre han tenido una visión sesgada contra el Ministerio Público. Entonces, señor magistrado, se dice de que los funcionarios y los partidos políticos no pueden ser perseguidos, que el Ministerio Público se ha encargado de perseguir a los políticos. Eso es falso, señor magistrado. Nosotros cumplimos una función que es perseguir el delito, que es investigar. no tenemos tintes políticos, no tenemos afinidades para que nosotros se nos pueda señalar de que nosotros perseguimos a políticos. Aquí hay un hecho claro, que se han utilizado los recursos logísticos, humanos y económicos del Estado para formar un partido político. y eso está establecido con diferentes elementos de convicción. Entonces, la relevancia del control de la ley respecto a la solución del caso es muy importante, señor magistrado. Porque si es así, si aplicamos esta norma para el caso concreto, efectivamente, no tenemos miedo a las otras modificaciones, sino a la pena de seis años, que va en contra del artículo 2 de la Convención de Palermo, que establece cuatro años. Entonces, aquí ya ha habido una finalidad de subir esta valla de los seis años. Como tercer criterio que ha establecido el Tribunal Constitucional, identificación del prejuicio ocasionado por la ley. Nosotros, como Ministerio Público, por mandato constitucional del artículo 159, tenemos la obligación de defender los derechos de la sociedad, investigar el delito. Entonces, si se aprueba esta ley, efectivamente, al caso concreto, señor magistrado, siempre precisando, porque aquí no podemos generalizar todos los hechos, todos los hechos no pueden ser iguales, aquí se investiga una presunta organización criminal que no solamente ha tenido acciones desplegadas en la capital, sino en varias regiones. Y es más, señor magistrado, lo más importante, que cuenta con un soporte de apoyo del gobierno actual. Porque ese poder de facto que ha tenido el principal investigado ha conllevado muchas veces a impedir el normal desarrollo de esta investigación. Entonces, esta norma puede ocasionar un perjuicio. Cuarto, verificación de la inexistencia del pronunciamiento previo del Tribunal Constitucional respecto al control constitucional de la ley objeto de control. Hasta el momento, no existe ningún pronunciamiento, entonces, no hay mayor fundamentación respecto a este punto. Punto cinco, búsqueda de otro sentido interpretativo que pueda salvar la disposición acusada de inconstitucional. Si bien es cierto toda norma se presume su constitucionalidad, señor magistrado, pero si nosotros nos remitimos y considero que, y lo veo algo seguro que no en muy poco tiempo ya la Corte Suprema establecerá cuando con un acuerdo plenario son términos ambiguos, son términos que no establecen una descripción definida capaz de entender tanto por el operador jurídico y tanto por un ciudadano en común. Entonces, esos términos de economía de mercado, economía ilegal, cadena de valor, son términos que efectivamente conllevan una ambigüedad. Por ese lado, también se vulneraría lo que es el principio de la legalidad en la ley cierta. Penúltimo criterio, señor magistrado, verificarse que la norma a inaplicarse resulta evidentemente incompatible con la constitución y declaración e inaplicación en el caso concreto, como ya lo hemos señalado. ¿Qué tipo de beneficios trae esta norma? ¿A quién y a quién no y a quién sí? Esta norma va en contra de la lucha contra la criminalidad organizada, va en contra contra las funciones del Ministerio Público en investigar en el sentido de que hoy en día tienen una mentalidad nuestros legisladores de que estas presuntas organizaciones criminales pueden ser cometidas solamente por personas que no tienen un cargo público o una condición en un partido político cuando no es así. Hoy en día ya está zanjado de que efectivamente tantos funcionarios de alto poder está pasible de cometer delito. Entonces sobre esto esta norma conllevaría consecuencias de impunidad de persecución del delito por parte del Ministerio Público. Entonces y más aún que contraviene los artículos 38, 44 y 55 de la Constitución Política y por último señor magistrado tenemos el último criterio ya esto viene de acuerdo al primer pleno jurisdiccional en materia constitucional de la Corte Suprema del año 2015 si bien es cierto guarda relación con todos estos criterios pero ahí viene el control de convencionalidad la Convención de Palermo es una convención desde el año 2002 que hemos ratificado nosotros como Estado parte y cuál es la obligación que tiene el Estado peruano de luchar contra las organizaciones de criminalidad organizada entonces ha dado presupuestos ha dado requisitos pero en ningún momento nos dice como por ejemplo el artículo 34 que tienen que darse normas leves para poder para poder investigarse y sancionarse entonces eso va también en relación al artículo 24 o 27 perdón de la Convención de Viena donde que nos señala que ningún Estado podrá excusarse o justificarse de inaplicar una convención o de aplicar una convención perdón justificándose en una norma interna o en otra norma que ha sido otorgada por un poder en este caso por el poder legislativo entonces señor magistrado nosotros ya para complementar esto y para finalizar sobre ya el control de convencional ya lo ha señalado la corte interamericana que no solamente son normas en este caso las normas internas y tampoco no solamente es pasible de interpretación y aplicación la convención americana de derechos humanos sino los otros tratados que el Perú ha firmado y ha suscrito entonces por estas por estas por estas razones señor magistrado solicitamos que se inaplique esa norma y se declara inconstitucional para el caso concreto y se continúa con el requerimiento de presión preventiva muchas gracias solamente para que me precise que derecho constitucional está siendo vulnerado en este caso ya si nosotros nos remitimos al derecho fundamental artículo 2 numeral 2 nos habla sobre la tranquilidad y la seguridad pública que tiene toda la sociedad y en este caso haciendo una interpretación debemos de garantizar ese derecho por cuanto como bien jurídico protegido que es lo que garantiza los delitos de organizaciones cometidos por organizaciones criminales es la tranquilidad y la seguridad pública así mismo señor magistrado debemos de tener en cuenta el derecho a la verdad el derecho a la verdad tampoco no se puede utilizar ya no en casos de lesa humanidad porque eso ha sido trasladado a los demás procesos y a los demás derechos es la averiguación de la verdad que quiere nuestro estado es saber la verdad si efectivamente como se ha llevado a cabo estos nombramientos estas destinaciones si se ha utilizado recursos del estado o no entonces señor magistrado esto ha sido una práctica de muchos años atrás y décadas atrás sobre la instrumentalización del aparato estatal para los fines políticos de turno entonces nosotros no podemos permitir que gobierno tras gobierno haga lo mismo y como ministerio público necesitamos investigar y llegar que se esclarezca hasta el final y buscar los resultados sobre el hecho que se trae aquí a la judicatura muchas gracias ya ha terminado luego va a continuar bien vamos a hacer entonces la pausa para que ustedes también se preparen porque está introduciendo este tema la fiscalía y mañana para que puedan tomar conocimiento sobre ello y aquilatar todos los argumentos mañana va a continuar ¿no? con los demás con el siguiente hecho ¿qué hecho? prosigue por favor hecho 5 ¿cuál es el hecho 5? por favor solamente para tener el dato para el día de mañana que vamos a trabajar a partir de las 10 de la mañana porque estamos liberando agenda perfecto el hecho 5 es en relación al señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia con el señor Huigberto Nicanor Boluarte Segarra el hecho 5 está Mateo Castañeda Segovia el ciudadano y también el ciudadano Huigberto Nicanor Boluarte Segarra bien Boluarte Segarra ¿qué delito? tráfico de influencias con distintos grados de participación evidentemente pero solamente este delito o hay otro delito organización criminal genéricamente tráfico de influencias y organización criminal bien bien dígame doctor Vivanco señor magistrado nosotros habíamos habíamos convenido conforme al tracto que esta cuestión se iba a tratar terminada que sea la exposición de los hechos el ministerio público ha decidido introducirlo ahora y es parte de su derecho de su técnica de argumentación sin embargo yo le pediría que el día de mañana antes de continuar con la lectura de los hechos se nos permita contradecir para poder zanjar este debate porque se han introducido un montón de temas que necesariamente tenemos que contradecir en este momento para no perder la ilación del debate de esa manera zanjar esta discusión y será resuelta en la oportunidad que usted considere bien ¿sí que dice fiscal? conforme señor magistrado doctor Vivanco usted es se está proponiendo que no hay problema que luego continúe pero que se le dé una oportunidad para que usted se pronuncie sobre este tema del control convencional que esta introducción de la fiscalía ¿correcto? correcto hacer la precisión que en el escrito dice control constitucional ojo lo veíamos mañana doctor luego usted doctor luego doctor ¿usted qué dice doctor en el mismo sentido señor magistrado que el día de mañana nos dé el derecho para poder contradecir y si es posible esta defensa lo que se necesitaría es tener la decisión de esta discusión para poder pasar al siguiente no va a haber decisión sobre esta discusión mañana al final lo denuncié doctor Barriga si es una manifestación del derecho de defensa del contradecir y también tener conocimiento sobre cuál tipo penal vamos a pronunciar cuando pasemos al lado de los elementos de convicción doctor Carlos de igual manera señor magistrado quisieramos que se me dé para poder contradecir los argumentos de la fiscalía que aprobamos ahora sí es su turno disculpe usted doctor doctor disculpe pero de verdad que a mí no no estuve convencido la manera como se está conllevando o realizando la audiencia ¿por qué razón? mire el tema del control difuso necesariamente vuestro despacho tiene que pronunciarse antes de que se resuelva la cuestión previa mi punto de vista ¿no? ¿tu punto de vista? mi punto de vista ¿no? a fin de hacer prevalecer el derecho de mi patrocinado igualmente antes de que el requerimiento de presión preventiva se pronuncie tiene que ver también un pronunciamiento de la cuestión previa y de las excepciones que se ha planteado o sea no se puede en una resolución de presión preventiva dictaminar y resolver todo no 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 es cuestionable porque realmente yo pido igualmente al pedido del doctor Vivanco que expongamos ¿no? y tener la dilación para poder contradecir su control difuso planteado por el ministerio público que dicho sea de paso es un control difuso constitucional no convencional gracias solamente para dejar en claro en ningún momento lo estoy dejando en indefensión le estoy dando el uso de la palabra es más estoy programando para el día la cuestión previa para el día veintiocho de agosto doctor yo lo voy a decir doctor les voy a pedir algo este es un incidente aparte es distinto a la prisión preventiva yo entiendo doctor ¿me permite doctor? si le escucho una cosa es la prisión eso tiene su trámite va a haber al final un pronunciamiento en la cuestión previa voy a escuchar a las partes y de acuerdo eso sí es un incidente aparte donde me habilita a resolver de inmediato o días después ¿te parece? lo entiendo de que la cuestión previa lo va a resolver antes de la prisión preventiva lo entendí así lo estoy programando por eso le digo yo lo entendí así ya pero no puedo adelantar los que yo voy a decidir doctor ¿te parece? sí ya usted sabe muy bien el trámite del código usted es un letrado un jurista y por eso le dice la norma establece por algo yo estoy programando para esa fecha doctor yo voy a escuchar a las partes y al final voy a ver de acuerdo a la complejidad si decido en esa audiencia o o me tomo unos días ¿le parece? gracias gracias bien dígame doctor Vivanco había ah sí sí doctor Barriga dígame el señor fiscal al fundamentar su control difuso constitucional según el escrito ha ha traído nueva documentación que no tenemos ah sí ahora por eso mismo estoy suspendiendo doctor para facilitarle muchas gracias doctor Vivanco algo más para cerrar ya la audiencia sí dice el magistrado hacerle una una precisión a partir de lo que ha expresado el doctor Changhan evidentemente somos respetuosos de la forma en la que se está llevando la audiencia y así mismo debemos reconocer que nos está dando espacio para participar y respetando el ejercicio del derecho a defensa la preocupación de las defensas legítima a mi entender es que hemos llegado a un punto en el que hay dos normas que están vinculadas con este incidente con este caso una ya derogada en parte y una nueva el tema es que al nosotros articular la contradicción del requerimiento vamos a tener una disyuntiva porque vamos a ejercer una contradicción y articulación de una tesis de defensa vinculada a la norma que ya está digamos en parte derogada o lo vamos a hacer con la modificación o en todo caso tendríamos que acomodar el discurso para ambas esa es la preocupación que nosotros tenemos por eso doctor les estoy dando la posibilidad de que mañana intervengan ya la fiscalía yo voy a pedir precisiones obviamente antes de que ustedes hagan la palabra porque yo preferiría yo prefería que acabe todo el discurso pero como ha planteado este tema voy a abrir ese espacio nada más para que ustedes digan lo que crea conveniente ya por eso también he programado paralelamente incidentes que tengo que resolver ya bien doctores solamente a la fiscalía una precisión ese documento por favor me lo dejan ahora para correr traslado a todas las partes ya sobre el control de convencionalidad que está planteando sí doctor este justamente lo que nosotros hemos planteado si bien es cierto el escrito este no está en la sumilla pero también se está invocando las convenciones ¿no? donde que Perú es parte es un control claro ¿qué es lo que está planteando usted para que tenga claridad la defensa por lo menos para ir anunciándole qué es lo que usted está planteando y la preocupación legítima de la defensa ¿ya? es ¿qué norma entonces debo aplicar según su punto de vista? entonces para cerrar nomás el tema sí doctor nosotros lo que estamos planteando en forma concreta es el control difuso convencional no solamente constitucional ahora nosotros a ver le voy a pedir precisión a ver yo siempre busco en fácil doctor me está planteando uno control difuso control convencional o los dos a ver quisiera saber es que aquí doctor la doctrina ya ya aquí no solamente va un control constitucional en sí porque hay normas como por ejemplo el 44 el 55 y el 38 sino también normas internacionales que se estarían afectando le he escuchado doctor por eso quisiera que nos precise usted está planteando solamente control difuso constitucional control convencional o ambas eso es lo que usted pregunta control difuso convencional lo voy a dejar ahí ya y lo otro que más o menos qué norma con qué norma debería aplicar solamente a partir de lo que usted está planteando la norma del artículo 317 que ya nosotros hemos invocado en el requerimiento esa es la norma la cuál por eso para que usted lo diga yo no lo puedo decir o sea el artículo 317 del código por eso quiero que nos diga la anterior versión y se debe inaplicar la modificatoria ¿no? ya entonces ¿qué cosa justamente usted plantea que debo aplicar? este haciendo un control difuso convencional tiene que inaplicar la modificatoria para que prevalezca en este caso la norma este la norma anterior y la convención de Palermo bien el artículo 2 ya tienen el anuncio ya bien suspendemos la audiencia para el día de mañana 27 de agosto el 2024 estoy suspendiendo también con motivo de que puedan trasladarle los documentos les voy a dar un espacio para que absorban ¿ya? buenas tardes con todos se acabó la audiencia